Información desde el ámbito político en Canal 6 Noticias. El concejal Norberto Malemassi, referente del bloque Unión Pro Peronismo Federal, realizó una gestión y adhiere a este proyecto a nivel nacional del voto electrónico. ¿Cómo se va a instaurar en Coronel Rosales? Lo explica en esta nota. Nosotros estuvimos en un día viernes, estuvimos en una reunión que tuvimos, o sea, en el Consejo Liberante de Tigre, que lo auspiciaba el subintendente Massa, fuimos invitados, y se habló sobre el voto electrónico, juntamente estaba el gobernador de Salta, Ortubey, que explicó que ellos ya lo habían aplicado y que con un éxito tremendo. Ahí hubo empresas que aplican el sistema y dijeron que perfectamente, de todas las bondades de los equipos, o sea, del voto electrónico, y que dijeron ellos que se comprometían, por ejemplo, ya con pruebas realizadas, que en 75 días, si se ponía el voto electrónico en 75 días, la ciudadanía iba a poder manejar los aparatos, que eran totalmente sencillos. Bueno, este es un proyecto que ha presentado la diputada Graciela Camaño. Claro, la diputada Graciela Camaño lo presentó la diputada nacional, a nivel nacional, el proyecto. Entonces nosotros, nuestro proyecto, adherimos, le informamos a las cámaras que, como está en comisión, adherimos al proyecto de Graciela Camaño a ver cuál es la posibilidad que se aplique a partir del 2013 y ya en el 2015 que se aplique en toda la República, en toda la Nación, en toda la Argentina. ¿Uno considera que aquí en Coronel Rosales la gente está preparada para poder adherir al voto electrónico? Sí, sí, realmente sí. Gracias a Dios, esta ciudad tiene un nivel cultural excelente. Gracias.